Segundo tema interesantísimo, nutrición en el paciente oncológico. Aquella persona que está en tratamiento por cáncer, o que también dejó de tener el tratamiento, en buena hora se recuperó, o que ha tenido un diagnóstico de cáncer, el tratamiento nutricional es importantísimo. Voy a presentar a la licenciada Juliana Saldarriaga, ella es nutricionista y especialista en el área oncológica. Licenciada Juliana Saldarriaga, bienvenida a Radio Capital. Buenos días doctor, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿cómo estamos? Yo siempre pregunto por todos, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está su entorno? ¿Cómo son los trabajadores? ¿Cómo lo que usted lleva a cabo sus tratamientos y su labor de salud? Bien, felizmente gracias aquí, en mi caso todos bien, con las medidas necesarias, y en el área donde trabajo, bueno, cuidándonos bastante, ¿no? Definitivamente, ya que, como siempre digo, cualquier persona puede ser portadora del COVID, así que tenemos que estar siempre con todas las medidas al tratar a cualquier paciente. Sí, el paciente oncológico es uno de los pacientes más susceptibles para poder captar el virus, y ya que está con el sistema inmunológico deprimido, por la misma enfermedad y por el tratamiento. Pero ustedes realizan, los de nutrición, yo he conocido esto, y realizan una gran labor en orientarlo adecuadamente para su alimentación diaria, su alimentación cotidiana, mientras lleva este tratamiento. Sí, definitivamente la alimentación del paciente oncológico es muy importante, y es algo constante, ya que por lo mismo que pueden estar presentando un tratamiento activo, estaríamos hablando de una quimioterapia, radioterapia, terapia biológica, ¿no? Tratamiento hormonal. Entonces, esto también trae ciertas consecuencias con lo que puede verse afectado su alimentación. Entonces, no es que va a seguir una dieta por un periodo muy, la misma dieta por un periodo muy largo, sino que según lo que se vaya presentando, los síntomas que pueda ir teniendo, es que se va a ir cambiando. Como se sabe, muchas veces la quimioterapia, sobre todo que es un tratamiento que va hacia todo el cuerpo, trae más consecuencias, ¿no? O sea, las náuseas, los bómitos, las anorexias. Entonces, como traen estas consecuencias, la dieta va cambiando según cómo se va sintiendo el paciente y también considerando que debemos mantener fortificado al paciente con un sistema inmune lo más alto posible como para que pueda seguir con el tratamiento y no detenerlo, porque si se baja la hemoglobina, las plaquetas, los bómitos, no va a poder hacer el tratamiento en el programa de quimioterapia. Exacto. Debemos llevar un equilibrio entre el tratamiento y la nutrición, el estado nutricional del paciente. En eso tienes mucha razón, Lluviana. Si el paciente empieza a tener un problema de anemia, de falta de proteínas, entonces el tratamiento tampoco va a surtir el efecto adecuado, porque se necesitan estos elementos en el organismo para poder llevarlos a las distintas partes del cuerpo y ser beneficiosos. ¿Cómo? Estos pacientes en el Perú, el Perú ya es un problema de salud pública, el cáncer. Ya está catalogado como tal porque tenemos gran cantidad de personas que se diagnostican anualmente y también la morbilidad es alta. Por ejemplo, en el Perú el año pasado han terminado su vida más de 40.000 personas por cáncer. Por lo menos los diagnosticados, ¿no? Estamos hablando de la persona con diagnóstico y se detectan el doble, más o menos unos 60.000 anualmente. Entonces estamos hablando de un problema muy serio y que ustedes, los nutricionistas, cumplen una función adecuada. Claro que sí, realmente la incidencia que se ve de pacientes oncológicos está aumentando, lamentablemente. Lo que sucede también es porque aún en el país no hay una cultura de prevención. Entonces nuestro chequeo preventivo, por así decirlo, lo que se realiza es algo muy superficial si es que lo hacen. Entonces ya el paciente es diagnosticado cuando usualmente el cáncer está en un estadio avanzado. Y esto también es una desventaja. Por lo mismo que ya puede estar presentando una desnutrición o una catexia. Entonces si es que nosotros tuviéramos el diagnóstico temprano del paciente, el manejo va a ser mucho más sencillo. Puede quedar en una cirugía simplemente sin necesitar tratamiento adicional y con una alimentación para hacer la recuperación necesaria, ¿no? Entonces por eso yo siempre trato de que las personas sean conscientes y chequearse. Porque tanto como pueden detectar un cáncer, pueden encontrar una diabetes, pueden encontrar cualquier tipo de enfermedad que se podría manejar adecuadamente. Y el impacto de la enfermedad no sea tan fuerte. Juliana, acabas de dar una de las palabras que nosotros empleamos muchísimo en salud pública. Y que es justamente la razón de ser de este programa en Radio Capital. Y que Radio Capital tanto lo propone desde hace más de cinco años que tenemos al aire con buena salud. El cual es la prevención. La prevención. Hasta los países ricos orientan toda su arquitectura, su infraestructura, todos sus mejores elementos para la prevención. Y entonces nosotros siendo un país que no tiene un presupuesto tan alto en salud, todo debería estar orientado a la parte preventiva y promoción de la salud y la educación sanitaria. Ese es nuestro objetivo y yo te agradezco mucho de que lo recalques porque eres una persona que eres autorizada como nutricionista para darlo a estos posibles. Juliana, yo te quería hacer una consulta. En todos los pacientes, tú tienes ya cuando diagnostican el tratamiento o diagnostican el cáncer, ¿cómo llevan su estado, su nutrición? Porque a veces cuando le decimos tiene que hacer una dieta, hablamos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la restricción de cosas. Puede ser que se restricen algunas, pero no es que la persona va a dejar de comer. Exacto. O sea, lo que debemos quitarnos de la cabeza es que dietas, muchos dicen, ¿debo hacer dieta o voy a comer solo ensalada o voy a dejar de comer un montón de cosas? Pero en realidad lo que el nutricionista clínico ve es la dietoterapia. Y quiere decir que con los alimentos voy a ver la manera de cómo ayudarte a aliviar los síntomas y a que puedas curarte también más rápido, más fácilmente, ¿no? Entonces, yo dependiendo de que tenga un paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer, tengo que considerar en dónde está ubicado el tumor, porque dependiendo de eso también puede estar siendo motivo para ver qué tipo de dieta le voy a dar. Ya que, por ejemplo, si está en lo que es la cima de cabeza, cuello, va a tener dificultades para poder deglutir, o si está en la zona gástrica, puede tener una dificultad para cierta absorción de algunos nutrientes, si está en el páncreas, aunque es muy grasa, ¿no? Dependiendo de la zona y considerando el tratamiento que va a recibir el paciente. Si es quimioterapia, también puede que hay algunos fármacos que puedan generar mayor diarrea, o estreñimiento, entonces tiene que ver con la alimentación, cómo ir combatiendo estos síntomas que se van a ir presentando a lo largo del tratamiento. También hay que tener en cuenta de que al inicio de la quimioterapia siempre se pueden presentar mayor síntomas. Algunos pacientes lo presentan como algunos no lo presentan tanto. Entonces, siempre algunos pacientes cuando inician su quimioterapia refieren de que se encuentran más fatigados, o que están más nauseosos, o que están con las deposiciones sueltas. Entonces, estas cosas también se voy a tener en consideración para el tema de la dieta. Lo que quiero, lo que se busca en realidad es que el paciente tenga una alimentación balanceada, que nos ayuda a fortalecerlo, a nutrirlo, pero que también no sea una dieta que sea torturarlo, porque de por sí también tenemos que considerar ese paciente un paciente que tiene muchos cambios, exacto, tiene muchos cambios tanto físicos como internos, y es toda la presión psicológica que está llevando, que muchas veces esto afecta en el tema del sopecito, así que debo tratar de darle algo que sea agradable para él, y que no simplemente darle comida desabriga, por así decirlo, que más voy a hacer de que se deprima y que le quiten las ganas de comer. Correcto, Juliana, si a mí me dicen que no estoy en cáncer, se me viene el mundo abajo, y entonces entro en depresión, todo y más, me dicen, oiga, usted no puede comer nada de estas cosas, debe ser terrible eso. Yo quiero un comentario de esa parte, Juliana, tú que eres especialista en nutrición, y tienes esta especialidad, eres nutricionista oncológica, vamos a hacer una breve pausa, te pido por favor que me quedes ahí en línea, estamos con Juliana Sanzarrea, nutricionista oncológica, estamos hablando sobre la nutrición del paciente oncológico, usted no puede llamar al 212-5353, 212-5353, central de Radio Capital, soy el doctor Dantenich, hoy día en esta mañana familiar, con todos ustedes, por supuesto, aquí en Radio Capital, volvemos. Estás escuchando. Buenas tardes, que estamos en este día 28 de junio, 2020, estamos con este problema de la pandemia, ya llevamos más de 100 días, y el asunto es cuidarnos, el asunto es que tengamos que estar atentos a todo lo que estamos haciendo, y cuidarnos, lo importante, lo importante, con estas tres reglas de oro, ¿la barrera cuál es? Ya la han escuchado ustedes conmigo de acá todo el programa, la barrera es la mascarilla, el número 2, distanciamiento social, no puedo estar muy junto a otras personas, un metro y medio por lo menos, y la tercera, y lavado de las manos, cada 30 minutos, por 30 segundos, con abundante agua y jabón. Muy bien, estamos hablando sobre el paciente oncológico, el paciente diagnosticado con cáncer, luego tiene que llevar una nutrición adecuada, estoy con Juliana Saldarriaga, ella es nutricionista oncológica, especialista en esta área, y nos está explicando muy bien. Juliana, estábamos conversando en el bloque anterior, cuán difícil es que a una persona le diga, pues que tenemos esta enfermedad, que es una enfermedad de salud pública, mucha gente lo tiene, que es el cáncer, en sus distintas áreas del cuerpo, y entonces le dicen, ¿qué va a comer? ¿qué tengo que comer? Sí, definitivamente, como decíamos, es algo muy dificultoso para el paciente, tenemos que hacerlo de una manera progresiva, y primero explicarle, ¿no?, de que no es de que los alimentos que quizás vamos a quitar, en ese momento, o las recomendaciones que vamos a hacer, va a ser algo de toda la vida, sino que es por el momento en que se encuentra. Luego, la dieta va a ser mucho más permisiva, o vamos a ir agregando, tenemos que ir, lo que queremos es evitar malestares, incomodidades, síntomas, y que también queremos evitar, de que pare el tratamiento, ¿no?, de que, por ejemplo, si es que tiene programado la quimioterapia el día lunes, y este paciente no se alimentó adecuadamente, tuvo un desorden, se va en diarrea, o con una enfermedad gástrica, no va a poder entrar así a hacer su quimioterapia, entonces, por eso es que, por eso es que estudiamos tanto el tema de la alimentación, y esto parte desde cómo preparan el alimento, ¿no?, es muy importante, porque, por ejemplo, algo que siempre recalco, porque, obviamente, es bueno comer frutas y verduras, es cómo se manipula y se prepara, porque debemos de tener en cuenta, de que muchas veces se le añaden pesticidas, para que duren más el tiempo de ingresa, ¿no?, y tienen que limpiarse adecuadamente, tienen que lavar adecuadamente, antes de que puedan ingerirlo, porque, definitivamente, estas personas, como se encuentran con el sistema inmune debilitado, no es lo mismo de que yo, que no tengo el cáncer, me coma quizás una manzana mal lavada, hasta que una persona con el sistema inmune se la coma, que va a tener otras repercusiones en la salud. Clarísimo, clarísimo, Juliana, qué interesante es esto, porque acá se tiene que involucrar toda la familia, tiene que involucrarse, quien me va a dar la alimentación, o si soy yo, porque, de repente, el paciente oncológico, también, el paciente con cáncer, es el que se prepara su comida, ¿no? Sí, por supuesto, debemos tener esa consideración, también se pregunta, eso, si el paciente vive solo, porque debemos de poner preparaciones mucho más fáciles, más rápidas, y también a veces, yo, en verdad, si es que tienen algún familiar, o alguien que los pueda apoyar, sería lo ideal, ¿no? Porque a veces también el paciente, como ya está sintiendo, a veces, algunos restados a los alimentos, y de estar en la cocina, preparando, el olor, nomás, ya hace que ya no quiera ni comer los alimentos, entonces, por eso, es mejor de que él llegue nomás, a ingerir de frente, a una temperatura ambiente, para que no tenga ningún, mayor sensación ausiosa, ¿no? o vómitos, entonces, por eso, siempre es bueno tener algún apoyo, familiar, tanto, tanto por el, por el tema, en sí, psicológico, como para poder ayudarlo, con los síntomas que pueda ir presentando. Juliana, hay medicamentos, hay alimentos, perdón, alimentos que definitivamente, sí, están restringidos, ejemplo, digo yo, por ejemplo, el ají, o, o algunos condimentos específicos, o algún alimento en especial, que sí, en general, al paciente ecológico, no le iría bien. Hay alimentos de que sí, deberíamos estar evitando, sobre todo, si se encuentra con el tratamiento activo, ¿no? Por ejemplo, no le, no le recomendaría que coma, eh, comida muy condimentada, así definitivamente, ya que va a irritar. Nosotros recordemos de que, si está colaquimio, este, son, es todo un esquema de fármacos, entonces, todo este esquema de fármacos, va a ser trabajar también más en nuestro organismo, para que puedan eliminarlo, y puede generarse hasta una gastritis medicamentosa. Si nosotros a esto le añadimos, eh, condimentos, o alimentos irritantes, como estaríamos hablando, de lo que es el ají, no va a ser algo, va a, definitivamente va a generar un efecto negativo en nosotros. Otro, otro condimento que se utiliza mucho también, puede ser el guacatay, que algunos usan, ¿no? El pulantro, que también es algo muy pesado, entonces va a generar que la distinción sea mucho más difícil, que se distiende el abdomen, o que tenga mayor sensación de fastidio. Esas son principalmente las cosas que debemos evitar. La preparación también vamos a cuidar, ¿no? No vamos a recomendar lo que es, por ejemplo, una preparación en la parrilla, o alimentos ahumados. Ya la Sociedad Americana de Cancerología nos indica, de que hay algunos estudios, de que sí puede ser considerado un factor para que se genere, ¿no? Lo que son células cancerígenas, el consumir alimentos con estas preparaciones. Entonces, ¿te refieres a los ahumados, no? Así es, a los ahumados y lo que es a la parrilla, al carbón. Al carbón, correcto. Así es, correcto. Pero, por ejemplo, si hacemos una parrilla eléctrica, o si quizás usamos una teja china, que el alimento no está en contacto con el carbón, podría ser, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que tener en cuenta también, la preparación de los alimentos. ¿Y puedo darme algún gustito de cuando en cuando, el ejemplo que la mazamorra morada, que me gusta, o de repente un pedacito de turrón? ¿Algo así muy pequeñito? ¿Pueden tener ese gusto? Sí, a muchos pacientes se les tienen antojo, y sí, damos como que el antojito, ¿no? Definitivamente, primero vamos a empezar probando, usar con un quequito casero, con más amorritas, con potitas, este, cosas que sean más suaves, ¿no? Que no tengan mucha crema, que sean, tipo, obviamente, la de chantilly, ¿no? Ni los cheesecake, que son un poco más pesados, pero, pero si empezamos con cositas suaves, sí. Y ya eventualmente, como se va sintiendo, podemos incluir otros, otros tipos de, de dulcecitos, o gusto que pueda ir teniendo el paciente. Como, como le, como digo, es básicamente la alimentación, es muy, muy, muy particular, ¿no? En el paciente físico, no es como que una dieta que, yo pueda decir, ah, todos deben comer esto, porque va a depender de cómo se encuentra el paciente, cómo llega. Hay muchos pacientes de que, por ejemplo, tienen cáncer de ástrico, y ya llegan al nutricionario, cuando han perdido 15 kilos, de, de la enfermedad, ¿no? Entonces, obviamente, el abordaje nutricional va a ser totalmente diferente. No hay una dieta única, todo es muy particular, y los antojos se van a ir manejando, según cómo se vaya sintiendo, y en el estado en que se encuentran. Y, por supuesto, consultando al nutricionista. Exacto. Siempre, el manejo va a ser en, en conjunto, ¿no? según lo que mande su oncólogo clínico, el cirujano oncológico también, lo que haya programado, y el nutricionista, para poder tener, obviamente, todo el beneficio. Muy bien, estamos hablando con la licenciada, Juliana Sanda Riaga, ella es nutricionista, y especial, especialista, en pacientes con enfermedades oncológicas, o sea, con cáncer. Estamos en el 212-5353, 212-5353, en las entradas de Radio Capital, si usted tiene un paciente, cercano, usted mismo, está en tratamiento de, de cáncer, digamos, cómo, qué cosa come, qué no debería comer, y dependiendo también, como nos dice muy bien, la licenciada Sanda Riaga, es qué tipo de cáncer, dónde está localizado, y cómo está, y también los consejos, de su médico oncólogo, y su médico cirujano oncólogo, si así es. estamos en el 212-5353, entonces, licenciada Juliana Sanda Riaga, nutricionista, por supuesto, acá en Radio Capital, eh, Juliana, yo me imagino, que tienes tantos pacientes, que llegan, eh, al consultorio, y deben preocuparse, y la familia debe decirle, ¿y qué va a comer mi paciente, ahora que ha sido diagnosticado, de, eh, de cáncer, cuando te dan la noticia, y esto nos pasa a nosotros los médicos, que en algún momento tenemos que decirle, señor, usted tiene una enfermedad de este tipo, ¿no? que, antiguamente, decir a un paciente que tenía cáncer, era, medio condenarlo, a la muerte, hoy día no, sabemos que muchos, muchos cánceres, tienen tratamiento, y se curan, inclusive, hay, el cáncer de colon, se cura, el cáncer de mama, también se cura, entonces, hay muchos cánceres que ya, no solamente llevan tratamiento, sino, una curación total, eh, pero por supuesto, con todo un tratamiento adecuado, entonces, ese paciente, cuando ingresa, al consultorio, y seguramente con algún familiar, es lo ideal, eh, ¿qué le dices tú, Juliana, en cuanto al aspecto nutricional? Bueno, primero, de que cuando llega con la familia, realmente la familia está mucho más ansiosa, y nerviosa, por saber, cómo va, va a tratar, O sea, uno de, de, de familiar, quiere inmediatamente mejorarlo, curarlo, y, y, y busca mil alternativas, ¿no? Entonces, yo siempre digo, de que si, es que están decididos, a llevar un tratamiento, este, médico, ¿no? O sea, sus, sus cármacos, su radioterapia, que todo, que se enfoquen en realizar este tratamiento, que no estén buscando alternativas, porque muchos familiares llegan y dicen, me ha recomendado que tome tal termita, o tal pastilla que viene con no sé qué cosa, o que he leído en internet, que si toma tal preparado en la mañana, va a combatir el cáncer, y es mejor que la quimioterapia, y entonces debemos de recordar que la quimioterapia es un tratamiento farmacológico, que si nosotros buscamos tratamientos alternativos, puedo inhibir la acción de la quimioterapia, y después el paciente va a decir, no, tú vas a juntar con la quimioterapia, pero es porque estoy inhibiendo con las cosas que estoy consumiendo adicionales, es perfecto de los fármacos. Entonces, el que se encuentran decididos a llevar el tratamiento de quimioterapia, o el tratamiento farmacológico, o el tratamiento que sea clínico, que lo sigan, que lo sigan adecuadamente, adecuadamente junto a su alimentación, y no mezclen nada adicional. Pues si quieren llevar tratamientos alternativos, entonces solo lleven su tratamiento alternativo. Claro, la idiosincrasia nuestra, también debemos tenerla en cuenta, somos un país milenario, en el cual ha habido mucha tradición de la medicina natural, la medicina, que en algún momento se llamó la medicina folclórica, yo la llamo más una medicina natural, que en su defecto ha podido tener cierto efecto en algunas enfermedades. Y la parte tradicional, el boca a boca, la recomendación que siempre dice, tómate esto, o tómalo otro, para poder combatir el cáncer plógico, porque es una enfermedad que no te da muchas alternativas. Entonces las personas buscan, como por ejemplo, lo que acabas de mencionar, el tomar una hierbita. Acá sí está muy bien lo que me acabas de decir, Juliana, que si la persona toma una decisión de llevar un tratamiento farmacológico, ellos tienen el poder de elección, o si quieren llevar un tratamiento tradicional, o nutricio, de tipo natural, también tienen la opción de elegir, porque somos libres de hacerlo. Entonces, pero no mezclarlo, porque tienes razón, ahí vienen los problemas, de que no da tratamiento, no da resultado, ni lo uno, ni lo otro. Así es, ¿no? Entonces, simplemente se respeta, definitivamente uno puede escoger cómo quiere intentar curarse, qué es lo que quiere incluir en su tratamiento, pero simplemente deben saber de que en mezclar ambos no va a tener beneficio. Entonces, simplemente llevar adecuadamente uno de ellos para ver o esperar el resultado que ellos esperan, ¿no? Sí, hay muchas cuestiones tradicionales, yo lo he escuchado, yo también vengo de una provincia en la cual hay tratamientos o la gente mayor recomienda algún tipo de sangre, algún tipo de animal para poderle dar mayor vitalidad o de repente levantar el sistema inmunológico. Bueno, yo creo que podrían conversarlo con ustedes los nutricionistas, por repente es un alimento o un alimento inocuo, ¿no? Que podría favorecer el estado emocional de la persona, ¿no? Porque definitivamente también se confiere con otros. Si la persona, por ejemplo, viene y me dice que tiene la costumbre en la familia de consumir ciertos alimentos, los puedo incorporar. Acá en el Perú tenemos una gran diversidad de alimentos que no, que recién, bueno, cada vez se está haciendo un poco más común verlos en los platos de diferentes restaurantes también. Pero tienen muy buenos beneficios. Sabemos lo que es la quinoa, la quinoa negra, la quinoa roja. Ah, buenísimo, ¿eh? Exacto, y tienen muy buenas propiedades. Tenemos lo que es el Cuy, que también yo recomiendo que consuman el Cuy, porque es una carne que nos va a proporcionar proteína y con bajo aporte de grado. Ah, qué bueno. Entonces, ¿qué es un beneficio? Claro que sí, entonces, sí podemos incluir ciertos alimentos de que las personas puedan estar acostumbradas a consumir, ¿no? pero de una manera simplemente considerando la frecuencia y la preparación de que esta persona requiera. Sí, en algunos momentos, pues, el Cuy, por ejemplo, la carne de Cuy con la sangrecita de algunas aves nos recomiendan y al final tienen bastante tiempo, ¿no? Entonces, podría conversarlo con un nutricionista y ponerse de acuerdo en la forma inclusive de preparación, porque ahí viene también un problema, la preparación del alimento. ¿Qué sugieres tú como tip en general? Porque lógico, yo sé que la dieta como tal para cada paciente es una presión muy personalizada. Entonces, ¿qué sugieres? Algunos tips te pedirían como consejos generales para los pacientes que están en tratamiento oncológico. Claro, optemos por preparaciones más tipo al horno, a la plancha, tubalos, y listos. Evitemos lo que son las frituras, lo que son las carayas del carbón y lo que son las preparaciones ahumadas. Otra cosa que también, sí, de manera general diría que evitemos son los embutidos, ¿no? Porque estos también tienen, los embutidos están hechos básicamente de diferentes residuos de cárnicos, entonces es mejor evitarlos. Si es por ahí hay demasiado antojo, un jamón de pechuga de pavita podría estar consumiendo. Otra de las recomendaciones muy importantes también que deben tener en cuenta es la hidratación. es sumamente importante que el paciente se hidrace adecuadamente. ¿Qué debe tomar? ¿Qué debe tomar? ¿Qué agüitas? Agüitas de tiempo, anisito, este, llibonada, naranjada, no sé, el paciente puede, en verdad puede tomar solamente agua que no desea otra cosa más. Lo ideal son dos litros. Esto porque es importante, porque nos ayuda a limpiar, de manera simple de decirlo, nos va a ayudar a limpiar el cuerpo. ¿No? Entonces, tratar de consumir los dos litros. Si no me gusta el agua y estoy cansada de tomar agua tanta cantidad, puedo tomar refrescos naturales, puedo hacer hasta una chicha morada, podría estar haciendo una infusión. Ahorita que ya estamos cambiando el clima, puedo apoyarme tomando manzanilla, o si por ejemplo tengo mucha tendencia a presentar malestares stomatales, puedo ir tomando una agüita de muña que es digestiva, ¿no? Entonces, puedo ir variando, puedo ir variando con diferentes tipos de bebidas, o hasta a veces ahora que también se tiene la costumbre de hacer aguas favorizadas con frutas naturales, ¿no? Entonces, no puedo poner en una jarra algún litro de agua y poner unas rodajitas de algunas fresas o algunas rodajas de enanjas, entonces, para que tenga ese gusto, el agua. Ir teniendo esas varicciones, pero lo importante es tratar de llegar a los dos litros de agua. si hay algunos alimentos, digamos, hipotipos, que te estoy pidiendo yo, y por favor, recalco de que cada dieta para el paciente oncológico es personalizada, solo quiero hacer una cuestión general, quizá algunos alimentos nos levantan un poquito el sistema inmunológico, preocupadísimo yo por esto del COVID también. Ah, sí, bueno, definitivamente ahora que estamos también viendo los pacientes con COVID, si hay alimentos que nos van a ayudar, por ejemplo, el zinc es un mineral que nos va a ayudar. Uno, que yo lo recomiendo también a los pacientes con COVID, ¿por qué? Porque el zinc nos ayuda a activar otra vez lo que son las papilas gustativas y el olfato, y es algo que vemos de que están presentando como sintomatología de los pacientes que llevan COVID, que ya no tienen esa sensación gustativa. Entonces, y por ahí también se hace el rechazo de que como ya no sienten, ya no quieren comer, disminuyen el apetito, se genera ahí una anorexia por ese motivo. Entonces, se podrían suplementar con zinc o podrían consumirlo que lo podemos encontrar en lo que es el huevo, lo que es el salmón, ¿no? Entonces, ahí podríamos estar o en pescados también lo podemos encontrar ahí. En nuestra rica trucha, trucha de riqueza, ¿no? Sí, vamos a estar también lo podemos encontrar. Claro, el zinc, ¿no? El zinc, interesantísimo, los huevos y los pescados, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos ahí estar consumiéndolo. ¿Algo más? Por ejemplo, algo más que pudiera complementar. Yo, te vuelvo a decir, estoy un poco preocupado porque hasta el paciente ocológico no puede ir hasta la consulta porque se tiende a que se pueda contagiar. Entonces, ¿qué hacer? Como digo, porque tampoco el paciente está confinado totalmente. Definitivamente. O sea, yo en verdad a mis pacientes ocológicos les digo que si no es una emergencia que no salga. Sobre todo si está con el tratamiento activo. entonces, es mejor de que estén en casa, de que traten ahí de relajarse. Muchos de mis pacientes definitivamente hacemos las consultas vía online para no exponerlos, no vía telefónica, porque ahorita con todo esto la pandemia los síntomas o las personas contagias son un montón, están aumentando cada día. Y realmente el tema también del paciente COVID como el paciente oncológico que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, el paciente COVID y el paciente ocológico no solamente tienen esa enfermedad. Porque mi paciente oncológico como el paciente COVID puede tener un antecedente de diabetes, puede tener un antecedente de hipotación, puede tener un antecedente renal y eso también debo considerarlo por el tema de la dieta. Gracias. Yo te doy un dato, Juliana, que nosotros lo trabajamos hace unos días, por el número de fallecidos que posiblemente sea mucho más, no es que posiblemente, es mucho más de lo que son oficiales confirmados. Me refiero a que lo que va en la estadística para los que han tenido el diagnóstico propiamente dicho de COVID. Pero nosotros calculamos que en el Perú debe haber un millón de personas infectadas con el virus del COVID. Definitivamente. Entonces, no los 275 mil que son los que se han hecho la prueba porque muchos de estos los 700 mil restantes no se han hecho la prueba. Entonces, esto es por una proporción del porcentaje de fallecidos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y cuidar al paciente oncológico. También debe usar su mascarilla, también debe estar lavándose las manos y tener una nutrición adecuada. porque este paciente oncológico, Juliana, me preocupa porque es cierto, deja de comer. No, o sea, es más propenso el paciente oncológico definitivamente porque tiene las defensas bajas. Entonces, no debe descuidar en ningún momento su alimentación. Él debe estar consumiendo un desayuno, un almuerzo, una cena, quizás hasta una colación a media mañana, a media tarde. Porque nosotros debemos fortalecer. Hay muchos pacientes de que realmente, bueno, yo aparte trabajo en un hospital y que veo de que están superando el COVID, pero están superándolo porque ellos han, digamos, han tenido o han llegado con un peso adecuado o no han tenido los antecedentes muy cercados. Entonces, el impacto no ha sido tan fuerte. Pero también hay muchas personas de que sí han presentado un antecedente o sobrepeso o obesidad y ya no están respondiendo el tratamiento. Adicional de que también los fármacos que se están usando en algunos casos traen ciertas consecuencias. Los corticoides también elevan por ejemplo la glucosa, ¿no? Entonces, y si ese paciente era diabético entonces se va a presentar un antidosis. Ya es mucho más complejo tratar ese paciente. Claro, claro que sí. Muy bien. Bueno, Juliana, nosotros tenemos esto de la prevención y por supuesto, una última pregunta ya un poco más general de salud pública. En el caso de los nutricionistas están en la atención primaria actualmente hay nutricionistas en los centros médicos periféricos de la costa médica. No, en realidad los nutricionistas ahorita se están limitando las atenciones. Como digo, estamos realizando más que nada consultas virtuales ya que la mayoría de nutricionistas ahorita nos encontramos en lo que es en hospitalización, definitivamente. Correcto. Dar prioridad a los pacientes hospitalizados. Sí, estamos priorizando en hospitalización y de manera ya a distancia, por así decirlo, estamos haciendo los controles con lo que son los demás pacientes, que simplemente tienen que controlar lo que es su enfermedad, sobre todo en oncológico. la teleconsulta en todo caso o la... Exacto, estamos haciendo la teleconsulta. Hace que se levante totalmente esto y se reúne, ¿no? mucho la situación del país. Porque debemos darle fuerte a lo que es la parte privada de la atención primaria. Esta es la siguiente fase, pensamos nosotros que ya la atención primaria debe aperturarse y tener al médico de cabecera, al médico del barrio, al médico que está en el distrito donde vive el paciente y el paciente no tenga que movilizarse. Pero cuando yo hablo del médico también hablo del equipo de salud que debería activarse. Bueno, es una reflexión también y en la cual te pido. Juliana, realmente ha sido un gusto conversar contigo, estamos llegando a la secuencia sobre nutrición en el paciente oncológico. Por supuesto que es vital para su tratamiento y hemos tenido acá con nosotros en línea con la licenciada Juliana Santa Arriaga en Radio Capital y Nutricionista Oncológica. ¿Dónde te podemos ubicar? Quizá alguna red social o algo donde te pueda hacer una teleconsulta también. Por supuesto, sí, me puede encontrar en la revista Salud en Casa y en mis páginas personales que estoy como de Facebook como Juliana Santa Arriaga nutricionista y bueno en mi Instagram también como Nutricionista Salud Arriaga Igual yo trabajo en lo que es la clínica Oncosalud pero bueno estamos todavía a la espera de las aperturas de los consultorios nuevamente. Correcto, yo te agradezco mucho. Gracias Juliana Salud Arriaga por estar con nosotros y darnos estos muy buenos consejos. Hay que cuidar al paciente oncológico en todas sus áreas. Vamos a hacer una hacemos un corte y venimos con el tercer tema que lo voy anunciando de una vez voy anunciando el tema es consejos a los padres sobre el uso de los aparatos digitales ya que ahora tenemos la educación digital la educación virtual y los niños también como no salen necesitan alguna distracción y muchos le damos los aparatos digitales vamos a ver que nos aconsejan los especialistas en estas áreas. Soy el doctor Dante Micho estoy en Radio Capital en el programa de Buena Salud con el mayor gusto de compartir con todos ustedes regresamos en breve momento no se vayan Radio Capital